Jaime El Chaca Barbadillo y su familia conocen El poder El negocio va muy bien La abundancia El mejor mercado del mundo La impunidad Tú y yo podemos llegar a un acuerdo El crimen Sangre y de sangre Ahora conocerán La traición El traidor está entre ellos Tenemos un chivatito en la manada Pero ese alguien es muy cercano Se va a armar la guerra Gino del Corte Julio Manino Roxana Saucedo Isabel Cortés Eduardo Chaclet Yo soy el que cuida a esta familia Y la cuidará siempre El Chaca Doble capítulo De lunes a jueves A partir de las 10.30 pm México 12.30 Argentina Por Cine Latino Pocampo No